FECOVA presentó el pasado 15 de diciembre la Guía de Consulta de Enfermería en Atención Primaria a Pacientes con Factores de Riesgo Cardiovascular. Juan José Tirado, presidente de FECOVA, expuso la guía junto al elenco de autores y autoras que han contribuido a la confección de la guía. La importancia es la implicación que tienen las enfermeras, que aparte de tener que conciliar su vida personal con el trabajo, tienen todavía tiempo para hacer obras que sirven de consulta y sobre todo sirven de reseñas bibliográficas para la comunidad valenciana y para el resto del mundo. Creo que es muy importante porque esto demuestra la implicación que tiene la enfermería en el cuidado y en la difusión de conocimiento. Juan José Tirado ha subrayado que la guía es una herramienta ágil y completa diseñada para el profesional de enfermería. En el portal FECOVA se puede descargar gratuitamente. Todas las publicaciones que hacemos desde el FECOVA es un modelo que hemos diseñado para que la gente de forma gratuita se lo pueda descargar. Creo que es muy importante el conocimiento de las enfermeras se difunda. Por su parte, Cristina Cantos ha reiterado que el libro nace de la necesidad de unificar criterios para mejorar las consultas y tener pautas comunes entre el personal. ¿Y por qué nos ocurre? Porque aparte de que somos una profesión extensísima, con un departamento muy extenso, tenemos fluctuaciones de personal que van y vienen con sustituciones en verano, ahora con las nuevas incorporaciones con las plazas estructurales y demás. Y adecuar todo ese trabajo es importante para saber de dónde partimos, hacia dónde vamos y hacerlo todos juntos a la vez. Cristina Cantos hace un llamamiento a los profesionales de la enfermería para que continúen investigando y creando recursos como esta guía. Quiero que se quede y mi proyecto es seguir publicando de aquello que veamos que es necesario publicar, dejar constancia de nuestro trabajo y nuestro procedimiento y investigar en aquellas cosas que vemos que tenemos cabida y que nuestro punto de vista es importante. La información que presenta está actualizada y es precisa, por lo que se garantiza un documento de referencia de calidad. Queríamos unificar criterios, la forma de que toda la enfermería tuviéramos unos esquemas claros a la hora de abordar al paciente en la consulta. La difusión de esta guía es el siguiente paso fundamental que hay que dar.